Yo, yo, don't feel it, rowdy, rowdy, hip hop 9-1-1, let's go Vamos a gozar esta noche a perrear, coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar, mami dame un beso si no vete pa' allá Vamos a gozar esta noche a perrear, coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar, mami dame un beso si no vete pa' allá Este party descendido con mujeres a montón, con 50 litros ron, con champán por donde quiera Mozo dame otra botella antes que no me detenga, quiero una mujer por supuesto la más bella Pa' darle por donde sea, no me importa que ella tenga el SIDA o gonorrea Cuando le dé duro que ella vea las estrellas y me grite como fiera Dame una cerveza que esta vaina está caliente, si no me conoce soy de un Philly pa' mi gente Si no me conoce soy de un Philly pa' mi gente Aquí en la Gran Manzana el rapero más caliente, me gustan las mujeres que parecen morelitos Para yo mirarle fijamente su culito, mami dame un poquito Te diré que sabes cuando yo te pego un grito, te diré que sabes cuando yo te pego un grito Vamos a gozar esta noche a perrear, coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar, mami dame un beso si no vete pa' allá Vamos a gozar esta noche a perrear, coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar, mami dame un beso si no vete pa' allá Dime que lo que mi amor te quiero en mi cama Por la mañana en cuera cocinando en mi casa Pero por ahora te quiero pelar la goma Y para decirte lo que tengo no es de broma Ahora dime que tú quieras ser conmigo Tú quieres un vaso en ron pero yo prefiero vino Calle pero fino, borracho yo contigo Vamos pa' mi cuarto pa' escuchar todo tu grito Vamos a gozar esta noche a perrear Coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar Mami dame un beso si no vete pa' allá Vamos a gozar esta noche a perrear Coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar Mami dame un beso si no vete pa' allá Con el musicón aquí suena mi flow Mami baila duro así empieza mi show Con la mano hacia abajo con el culo hacia arriba Baila dale mami que esta vaina va pa' encima Esto no es bomba ni siquiera dinamita Don Philly que te come y después que te comita Roma, cerveza y un party encendío Mami que tú piensas si Don Philly es tu marío Mami que tú piensas si Don Philly es tu marío Tu marío mami, tu marío Vamos a gozar esta noche a perrear Coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar Mami dame un beso si no vete pa' allá Vamos a gozar esta noche a perrear Coge lo que tú quieras que hay dinero pa' gastar Olvídate del tiempo y ponte a bailar Mami dame un beso si no vete pa' allá Yo, tú viste que lo que, ah Raudi Don Philly, en hip hop 911, metiendo manos Ya tú sabes, capea esto, esta caliente party Cuídate, cuídate Ha 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 Gracias.